Y vamos a aprender a hacer dais. Primero se echan 200 litros de agua aquí y se trasladan ahí. Se le echa la tinta de su rayado ahí y se va removiendo poco a poco mientras le vas echando el bolo. Y sale esto y se puede ver que al iluminarlo se sale floreciendo. Pues aquí vamos a hacer el magnesio. Y al ponerlo en el fuego pues tiene que salir una luz tanca. Y esta es la pólvora que está compuesta por cuatro partes de clorato, una de azufre y una de carbón. Gracias. 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 Gracias.